El rescate de estas formas y figuras no tiene que ver solo con un sentido artístico o podríamos llamarlo de alguna manera folclórico, tiene que ver con una relación que hoy día cada uno de estos hombres tiene en forma novedosa con la cultura de aquellos que habitaron en estas zonas durante mucho tiempo antes que llegáramos nosotros. Quizás por buscarla, pero también me fue contada sin que yo forzara nada, o sea, llegó un momento en que tenía mucha información en torno a esto, yo dije que hay que hacer no por purismo, un arte que tiene un enorme potencial, que puede tener una dimensión o una expresión máxima a través del monumento escultórico o simplemente la artesanía, se muera porque estamos haciendo consideraciones, no sé, estéticas, éticas, antropológicas, filosóficas. Mira, prefiero hacerlo. El tiempo irá si fue un aporte, yo espero hacerlo, honestamente. Entonces cuando yo empecé con este trabajo, dije que esto se hace con Peñe, dos Peñe jóvenes, Ignacio, Francisco Biluñiz Pucol, luego Luis Pucol, después incorporé al maestro Carilao. Entonces fui formando un equipo en el fondo que tuviese la capacidad de, en primer lugar, de traspasar una información que está en los mayores, pero no declaraba porque la gente no se interesa. Entonces yo era como el que gatillaba esto y a la vez especializaba los maestros, en desbaste. Bueno, y el otro es un maestro que tenía mucha habilidad, tiene mucha habilidad, que es Ubaldo Toleo. Él es de la zona de Tirúa, está aquí en Cañete hace un par de años y criado con vecinos mapuches, formado en las prácticas campesinas y culturales también del mundo mapuches. Entonces la contradicción está, es más bien gatilla como una especie de desafío. O sea, hacer esto con el máximo de respeto y esperar hacer una contribución que no solo sea testimonial, sino que ojalá los Peñe más jóvenes se interesen, rescaten esto porque es patrimonio de ellos y enriquece el mundo en que vivimos. Detrás de esta forma, detrás del arte, escultórico mapuche, subyacen otras formas de espiritualidad, de relaciones entre el hombre y la naturaleza, entre el hombre, la comunidad, la naturaleza, y lo sagrado, y la divinidad. Y eso es valioso, no solo rescatarlo, sino que continúe que se fortalezca. En estas formas de los Chema Mil, especialmente en aquellas que ha ido descubriendo Eugenio, hay toda una simbología en torno a la postura de sus manos, a la forma de la cara, el por qué no tiene no. Justamente ese trabajo es el que le ha permitido interiorizarse en el tema de los Chema Mil, como hoy día Eugenio lo hace. A mí me impresionaron algunos pasajes de La Araucana, en los cuales hace referencia a la presencia las rucas de estos tablones, postes de madera, que tenían en la parte superior dos águilas. Entonces, entre algunos de los que él observó, los cronistas, varios de ellos se refieren a estas piezas, digamos, que nunca son llamadas como esculturas. El tótem. Y lo cierto es que lo más importante se produce con los registros fotográficos de fines de 1800 y el 1900, donde hay una fotografía tomada por un alemán en un cementerio que, según los datos, es cercano a Tirúa. Y esa fotografía tiene como cerca de 30, 27 figuras, y bastante variadas. Che Mamul, Wangle Mamul, y esta pieza que no tiene nombre, pero que, según conversación con los loncos, muchas de ellas representaron las almas de los difuntos. Por lo tanto, este sería como una especie de Pelium Mamul. Y hay una cruz también en esa, en esa fotografía, hay una cruz. Es una foto bien famosa. Y, como tú dices, en 1950, 1960, era posible ver en muchos cementerios, yo no lo vi, pero las personas mayores todas cuentan haber visto en los cementerios piezas de madera. Y, bueno, las más conocidas tienen que ver con figuras muy abstractas y figuras antropomorfas. Entonces, con respecto a las figuras antropomorfas, hay algunas que tienen los brazos cruzados. Hay otras que tienen los brazos en una posición, en una posición, digamos, con la mano derecha sobre el corazón. Y yo hice preguntas en torno a ese tema. Me interesaba saber sobre la posición de las manos. Entonces, en un momento determinado, un anciano me dijo, mire, la posición de las manos, la mano derecha está sobre el sexo y la otra sobre el ombligo. Monguewe y Furu. Es decir, el lugar de la vida y el lugar de la muerte. Entonces, ahí entendí que estas figuras están en otra relación con el mundo. No nacen ni mueren. Permanecen. Son. Entonces, tampoco tienen ojo. Entonces, el mismo anciano me dijo, no pueden tener ojo. Me dijo, porque usted no le puede ver el rostro a futachao. O sea, son representaciones de eso. No son divinidades. Son representaciones. Evocan eso. Luego, esta figura con las manos, una sobre el sexo y la otra sobre el ombligo, indistintamente, según todos los antecedentes, estuvo en los guillaturas. Después pasó a los cementerios. Pasó a los cementerios. Ahora, es posible, ¿no es cierto?, que existan piezas exclusivas de ese cementerio. Exclusivas. Pero no se trataría del Chememul. El Chememul se refugió. Como no se trata de una cosa que satisfaga solo ese placer interno de expresión, especialmente de un artista, sino que la idea es reimponer una figura, redescubrir en la memoria colectiva lo que significa la presencia de estos hombres de madera. Llega a la Plaza de Cañete y ahí tenemos una de sus expresiones más importantes. Por eso que él nos explica, in situ, por qué primero están estas figuras ahí y qué significa cada una de ellas. Estamos en la Plaza Caupolicán de Cañete, acompañados de cuatro figuras escultóricas que representan a Futa Chao, las cuatro caras de la divinidad Mapuche. A mi izquierda, Ulche Somó, la mujer joven. A mi derecha, Huachawentro, el hombre joven. Atrás, Futa Chao. Y a mano izquierda, atrás, Kuché Papay, anciana madre o reina madre. Este monumento fue pensado y ejecutado, intentando cambiar el sentido que esta plaza alguna vez tuvo y se le recuerda a la historia en relación al suplicio de Caupolicán. Nuestra idea ha sido contribuir no solo rescatando el arte escultórico, sino que, además, resignificando este espacio. Meli Agnief y Tachao, las cuatro caras del gran padre, son hoy día un espacio de encuentro, un espacio para representar el mundo Mapuche, no solo de ayer, sino de hoy, que sigue vigente y contándonos su historia y su sueño. Tiene una orientación especial, me decías tú, y eso es bien importante destacarlo. Sí, las cuatro figuras están mirando la salida del sol naciente, considerando como fecha el huetripanto Mapuche, 24 de junio de cada año, el solsticio de invierno. Las manos están colocadas sobre el ombligo y el sexo respectivamente, Mongewe y Rofu. Y con esa posición de las manos, quieren decirnos que no nacen ni mueren. La ausencia de ojos en sus rostros, también representan ese aspecto de la divinidad, lo impenetrable, lo que no puede ser conocido. Son evocaciones de la divinidad. Llevan en la cabeza cántaros y vasijas, para recordar, tal como dice el mito del origen, que los hombres, cuando estaban los hombres arriba del chenchén, construyeron fuentes de creedad yepus y cántaros para ponerse en la cabeza y no quedarse pegados en el cielo. De tal manera que la orientación, como el símbolo que tiene en la cabeza y la ubicación de las manos, hacen que este sea un espacio de carácter ceremonial, conmemorativo y a la vez de encuentro entre el mundo Mapuche y los no Mapuches. Todo un descubrimiento, pero no solo estas figuras están en Cañete, sino que también en un pequeño rincón de Tirúa, mirando hacia la hermosa Isla Amocha, de la cual ustedes pronto van a conocer historias lindas. Hay una familia de Chemamil y cada una tiene un nombre y una explicación, pero esas ya están en su sitio, están en el sitio que pertenece a la comunidad Mapuche, ahí cerca de Tirúa. Y esta es la visión y las formas que pudimos gozar nosotros. Bueno, Eugenio tiene una propuesta y esta propuesta va avanzando. Ahora, Eugenio no tiene solo esta forma de expresión, porque su fuerte es la pintura, es la pintura dentro del tema específico Mapuche, sobre todo en lo que se refiere a lo ritual. Seguimos con esta historia de los huincas relacionados con el mundo y la cultura hermosa de la gente de la tierra, luego, porque ahora vamos a ir a su taller. Mapuche. 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 Mapuche.